Bueno amigos, ya vamos llegando al lugar donde les comentaba Dicen que han encontrado cosas de, como flechas o cosas de los cindos en ese terreno que está por ahí donde ese árbol Es un mezquito ya muy viejo, al menos de ese terreno Ah, y voy caminando y vean lo que encontré Es como un pedazo de, no sé de qué sea Es como de barro, sí creo que sí es de barro Pero lo voy pasando y lo mire, tiene un agujero en medio, pero vean este Vean Ese, y traspasa acá, pero hay una cosa muy redondita Y se ve del otro lado Vean Súper interesante es este Es el medio Y este otro Está chido, ¿verdad? Y si me hizo curioso, este lo voy a guardar Porque creo que es de algo arqueológico De las cosas que hay de los indios, creo Porque vean con qué precisión hicieron ese agujero Que es darle a la otra orilla Atraviesa este del medio Y sale de este lado Y está súper chidísimo Sale con viajeros Nomás quería compartirles este Este hallazgo Saludos, eso va para guardarlo Para el recuerdo Saludos Saludos, eso va para guardarlo 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 Saludos, eso va para guardarlo